Silencio, vamos a empezar Vamos a ver los objetivos Obyectivos Es sin C Es sin C Obyectivos Es sin C Objetivos Que no pasa nada, eh Luego, los objetivos motores Vale, está aceptable aunque Lo de ser capaz de trabajar en grupos No es un objetivo motor Pero lo otro pues sí Aunque lo habéis puesto poco especificado Habría que ponerlo más específico Los objetivos de consecución están mal Porque ahí dicen más bien una mezcla Entre lo que serían los objetivos meta En los objetivos de consecución Tienes que explicar Qué es lo que hay que hacer Para conseguir el punto Cómo se consigue el punto Y luego en lo otro pues Se consigue al ganar tantos minijuegos Y cada minijuego se gana de esta forma Eso en el meta El tiempo lo tienes mal Porque has puesto 55 minutos Cuando realmente eran 45 Lo que teníamos que planificar Aunque luego lo des más Espero que no sea así La proporción Porque has puesto 35 de Actividad motora Y luego solo 10 minutos Dentro de Objetivos Espero que sea más la proporción Pero bueno Y luego ha estado con las diferentes cosas Le Veret Veret en francés significa boina En español Veret Veret Porque aquí han puesto un juego Que es Le Veret Que es la boina Y que es parecido al pañuelo O algo así O no sé si es parecido al pañuelo El juego Creo que sí Pero no lo sé Y luego los dibujitos Pues están más o menos aceptables Y ya está Las clasificaciones y calificaciones La ha puesto más o menos Aunque quizás podría haberla Completado un poco más Si hubiese hecho a lo mejor Los dibujos más grandes En dos estos Pero bueno Está aceptable ¿Vale? Pues vamos a empezar A movilizar A los pocos que han venido hoy Es un juego con tres minijuegos Y para los dos mejores equipos Hay un desafío final Al final Y el primer minijuego es el pañuelo Que con dos equipos Y una cosa en el centro Y las personas tienen un número Y cuando yo llamo un número Tenemos que correr El segundo minijuego es un rolé Con los pies juntos Y tenemos que saltar Y el tercero minijuego es un minifútbol Por parrejas Con un compañero Y para los dos primeros equipos Al final Hay un desafío final Que es de tirar una cuerda Y que si gana Diez puntos Al final Porque en cada minijuego El primer equipo Tiene tres puntos El segundo Dos puntos Tercero Ah El tercero El tercero Un punto Y Cuatro Sí Vamos a empezar Hay que animarla Que se ha quedado Del frío que era Se ha quedado sola Venga vamos Solo para los equipos Todo el mundo Yo no Yo no ¿No? Ok ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro Uno ¿Qué sí? No Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí ¿Cuál es? 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 El equipo uno aquí El equipo tres El equipo dos ¡Ale, ale, ale! ¡Alé, ale! ¡Alé, alé! Alé, aquí ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Y ¡Eh! ¡Copá! ¡Eh! Voy a ello. ¿Váis juntos? Voy a ello. ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Eh! El uno, el uno, el rojero todavía, aciéndase, muy bien, aciéndose, muy bien, aciéndose, y con más de makers, a estos años, vamos al, el avete. ¿Quieres tal Hernando? ¿Cuándo? 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 ¿Cómo que haces? ¿Tenía esta ventaja que no es posible? ¿Cuándo? 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 ¿Todo para ripos juntos? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? ¡Tenés! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Viva! Buenos días! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Bravo Для! Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, Nuno, Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, Nuno, Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno. Nuno, 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 Nuno.